1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi tocable Tu ropa es caer, lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita a pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo morré, saber Solo así, yo te veré, a través de mi perciada americana Es, una condena agradable, en instante que yo Es como un desgaste, una necesidad, paz que un deseo Estamos al borde, de la cornisa, casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita a pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré, a través de mi perciada americana Solo así, yo te veré, a través de mi perciada americana